Un segundo homicidio se registra la noche de este miércoles 23 de diciembre del 2020 en el norte de la ciudad de Tuluá, con regimiento de Aguaclara, Callejón Siete Vueltas. Los violentos accionan sus armas, dejando como saldo una víctima de sexo masculino, el cual alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde fallece a causa de la gravedad de las heridas. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para tratar de establecer identidad, móviles y autores de este segundo caso judicial.